Son imágenes inéditas de la capital Gran Canaria. Pertenecen a 1909, hace 100 años. Fueron tomadas por una productora francesa que vino a las islas, atraída por la erupción del volcán Chillero, en Tenerife. Las custodiaba un párroco suizo que las depositó en la British Film Institute, donde fueron restauradas y posteriormente descubiertas en 2005, durante el Festival de Cine Mudo de Bordedone, en Italia. Es un acto importante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la conciencia de ciudad y de identidad ciudadana que a mí me preocupa enormemente y de la autoestima que tenemos entre todos que fortalecer. La Filmoteca Canaria adquirió una copia de estas imágenes en 2006 y ahora, al cumplirse el primer centenario de su rodaje, el Ayuntamiento las exhibirá el próximo 27 de noviembre, en la trasera del Pérez Galdós, junto a una selección de imágenes, extraída de distintos documentales y largometrajes. Su banda sonora será la música de Dmitry Sostakovich. Milagrosamente, cuando hemos colocado la banda sonora, que ustedes la escucharon en directo, a las imágenes, son perfectas. Son perfectas, es como una especie de milagro, o sea, todo acompaña. Todo y que en aquella época, como reza en el programa, Sostakovich intentó que la música no tuviese que ver con las imágenes, sino que hubiese una especie de contraste, un poco en la trinca del kabuki, de esa trinca teatral japonesa. Pues en nuestro caso hemos puesto las imágenes y la música es perfecta. La función cinematográfica durará 45 minutos y el público podrá observar pinceladas costumbristas de los habitantes de la capital durante la primera mitad del siglo pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!